Muy buenos días. Agradeciendo su asistencia y profal, le dará más cordial bienvenida a todos los médicos que nos acompañan de Guatemala y sus diferentes departamentos, y a los médicos de San Salvador, Nicaragua. Bienvenidos. Bienvenidos al tercer Seminario Internacional de Medicina y Reorganización de Sistemas del año 2019 en Ciudad de Guatemala, con los temas Vitamina C, su importancia en medicina, y Procaína, más allá de la terapia neural. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida por la señora A. Bonan, directora del Grupo Corporativo Bonan, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todos. Qué lindo, está casi lleno el salón. Muy puntuales. Me alegro mucho que estén presentes en esta oportunidad, pues no es un seminario de ejemplos, sino un seminario de profal. Les digo leñas importadas, pero también tenemos leñas nacionales. O sea, la laboratorio de Bonan ha producido escorpor de hace muchos años. Igualmente anestésicos, pero gracias a la terapia neural, pues, me ha hecho la trocaína, para sufrir la necesidad de los médicos que la utilicen. Entonces, es una trayectoria muy linda. Ya Bonan tiene 79 años en el mercado de Guatemala. Entonces, hoy estamos haciendo honor a productos nacionales. ¿Cómo se siente? Bien. Bien. También nos deseamos de la toda la línea que tenemos para nuestro apoyo terapéutico. Y qué lindo que estén presentes, que ustedes pueden tomar el máximo beneficio de conocer un poco más y profundizar el uso que ya tienen ustedes de esos productos. ¿Qué más calculo para poder nadarlo? Hoy nos acompaña también Marta, su esposa. A ver, ¿qué me conocían? Y es un día muy especial. ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenos días y ante todo, pues, gracias por tanto momento agradable que hemos pasado. Quiero hoy entrar en un tema que posiblemente a lo largo de muchos de los seminarios que he tenido el gusto de compartir con ustedes aquí en Guatemala, siempre nombraba la vitamina C y siempre hacía las insistencias en la importancia de la vitamina C para actuar como coadyuvante o para actuar como elemento bioquímico básico fundamental tanto en los procesos fisiológicos como en los procesos fisiopatológicos. A lo largo de esta primera parte vamos a ver cómo realmente muchas de, entre comillas, errores que pueden llegarse a cometer en algún momento durante los procesos de investigación científica pues se puede dar a un elemento, como es el caso, por ejemplo, de la vitamina C el título de que este es básicamente un micronutriente y que con 200 o 300 miligramos al día uno tenía todo solucionado. Y tú dame que eso es cierto si estamos hablando de una persona joven y sana. Y eso fue lo que ocurrió. Los estudios de Parvillic en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para, comillas, determinar cuál debería ser la dosis de vitamina C se hicieron en jóvenes, universitarios, gente sana, que no tenía ningún tipo de patología y peor aún, se les terminó como célula para ver cuál era el nivel de saturación al leucocito. En ese momento, estos investigadores tenían la idea de que la vitamina C6 se usaba por igual en todo el cuerpo y que por lo tanto, ¿cuánta vitamina C necesita un leucocito, un tepatocito, un enterocito, lo que sea, en el igual? Claro, su error, porque vamos a ir viviendo como hay órganos primarios, órganos secundarios y órganos terciarios en respecto al uso de la vitamina C. y que el órgano o la estructura primaria en el uso de la vitamina C son los leucocitos. De hecho, tiene bombas moleculares activas que pueden actuar como antitransportadores que son capaces de que cargue dentro de su citoplasma concentraciones de vitamina C mayores que a nivel de plasmas aquí. Y que por lo tanto, aún en situaciones en que la vitamina C está demasiado baja a nivel plasmático como puede ser lo que ocurre y lo veremos más adelante en los pacientes cépticos los leucocitos, cualquier moleculita de vitamina C que ven, la captan y la transportan al interior. Lógicamente, el leucocito se satura muy fácil y con 300 miligramos su leucocito está saturado. Pero vamos a ir viendo que, indudablemente, muchos de los demás órganos y estructuras del cuerpo se pueden quedar en un determinado momento en hipoascordemia o incluso en anascordemia. Y el estudio hecho en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica, demostró invariablemente en las autopsias que todos los pacientes que habían puerto de sepsis estaban anascordéricos, es decir, habían agotado sus niveles de vitamina C corporal. Teniendo en cuenta que la vitamina C no tiene reservas, el cuerpo tiene un pulpo bastante limitado en orden de grado y medio, lo cual implica que nosotros necesitamos entonces un aporte constante de vitamina C. Pero que a lo mejor nunca habíamos pensado, como era el caso de lo que vamos a hacer a lo largo del día de hoy, que realmente la pudiéramos necesitar en amasco macro-ecutriente. Y que en un determinado momento, cuando me enfrento a un paciente con una enfermedad crónica degenerativa, de mucho tiempo, muy avanzada, etc., posiblemente darle un grado de vitamina C no sirve para nada. Y que como veremos entonces, o sea, no sirve para nada en el sentido de solucionar su problema de base, porque es que ese personaje puede tener realmente unos déficits tisulares demasiadamente importantes y que por lo tanto para ayudar a que su organismo recupere la capacidad nutricional, necesitaríamos pasarnos al concepto de las macro-dosis de vitamina C. Por otra parte, y particularmente, llegaremos al final del día de hoy al tema del cáncer, cuando se ha discutido de que la vitamina C es peligrosa para los pacientes de cáncer porque es un antioxidante. Claro, la vitamina C es un antioxidante a la dosis nutricional, a la dosis dietética. Pero cuando yo le pongo, 10, 12, 25, 50 gramos intravenosos de vitamina C actúe como un antioxidante y genera un mecanismo claramente reconocido que es el mismo mecanismo con el cual recuerdo, por ejemplo, la uso de terapia que se llama preacondicionamiento oxidativo, que lleva entonces a un mecanismo de respuesta isomática extremadamente interesante, que no solamente estará en relación con los antioxidantes naturales, hidrógenos, sino que estará en relación con el factor elitroide tipo 2, que es un factor de transferencia nuclear que permite que el organismo se pueda capacitar para reaccionar frente a situaciones como hipoxia, acidosis, características, por ejemplo, de la ciudad de la cáncer. Entonces, hoy vamos a tratar de analizar un poco los aspectos bioquímicos, los aspectos funcionales, realmente cómo hemos llegado a todo este traspaso de años de ir entendiendo que la vitamina C la habíamos comprendido mal y que no podemos verla como un micro, sino como un macro nutriente esencial. Y es que todo empieza hace 30 o 40 millones de años, cuando ocurrió desde la evolución algo muy importante, somos mutantes, todos, los que estamos aquí somos mutantes de las formatos, es decir, no lo podemos fabricar, porque si nosotros pensamos, las plantas y prácticamente la gran mayoría de los animales son capaces de sintetizar el asformato, y ahí hay uno de los puntos importantes, porque sintetizamos el asformato de acuerdo a la necesidad que tenemos. Entonces, los animales que son capaces de fabricarlo, no fabrican todos los días 300.000 grados, que es por ejemplo algo que ocurre, y todos lo sabemos en medicina, con el problema de la sublexia hormonal, que una hormona, el cuerpo nunca la produce exactamente en 75 microgramos de hormona que debería todo el tiempo, el cuerpo puede producir más o puede producir menos, y varía dependiendo de muchísimas circunstancias distintas. Igual ocurre en los animales y en las plantas. Cuando una planta está sometida a excesiva actividad de varígica ultravioleta porque llegó el periodo del verano, aumenta su síntesis de vitamina C. Y en cambio, cuando esa misma planta está encuesta a menos religión ultravioleta porque está en la época del doctor de infierno, es más o síntesis de vitamina C. O sea, plantas y animales sintetizan el asformato según sus necesidades y lo hace a partir posiblemente de la molécula universal que es la glucosa. Por eso, ya para ir a otro tips, que luego lo vamos a profundizar, cuando usted se toma una vitamina C de esas de gomitas con azúcar, está cometiendo un gran error. Porque la glucosa es el mayor competidor del asformato por la entrada a la célula. Puesto que hay tanta afinidad molecular entre la glucosa y la vitamina C que utilizan el mismo transportador, el famoso transportador y usan la misma puerta de entrada. Por lo tanto, ustedes pensarán que si a la puerta al minuto llega una molécula de glucosa o llega una molécula de vitamina C, pues la que entra es la glucosa, pues queda huella a la puerta. Y por lo tanto, nunca se debe poner una vitamina C para integrar el suelo glucosado. Y jamás se debe dar vitamina C oral acompañado en el azúcar. Y es más, nosotros recomendamos a los pacientes, el día que el paciente va a recibir el suelo y la vitamina C, que ese día no consuma carbohidratos de alta carga glicémica, sino que ese día coma proteína, coma vegetales, pero no coma ni panes ni cereales ni una cosa que le aporte un aumento glicémico. E intentamos incluso que cuando el paciente, por eso, muchas de las cosas que vamos a ver en el momento de la charla, tremendas del paciente diabético y muchas de las comorbilidades del paciente diabético se producen por el hecho de que no puede adquirir la vitamina C que necesita, puesto que los niveles altos de glucosa sanguínea compiten con la vitamina C para entrar a la célula. Y por eso es que vamos a ver que pacientes de diabetes deben recibir macrodosis de vitamina C como de buena forma repetitiva. Entonces, nos empezamos a encontrar con Jack Papers, publicados, por ejemplo, con Lewis Paddy en los procedimientos de la Nájita de la Academia de Ciencias, en 1975, nos estaban hablando de las necesidades del ascorbato como consecuencia del efecto de mutación que había ocurrido con el paso del tiempo. Las investigaciones permitían corroborar cómo peces primitivos, anfibios y reptiles eran capaces de sintetizar el ascorbato y lo hacían a nivel principalmente del riñón. Que los mamíferos sintetizan el ascorbato principalmente a nivel del hígado. Y de hecho, la reserva mayor de vitamina C que podemos tener en el cuerpo, la podemos tener en el hígado, básicamente por el tamaño del órgano, en relación a miligramos por gramos de tejido, ¿cierto? Entonces, eso es un punto importante para entender y comprender que pacientes con hepatopatías o pacientes con hígado lito o pacientes con una disfunción entre fase 1 y fase 2 de desintoxicación hepática, podrían verse favorecidos indudablemente con la vitamina C. Pero, ¿quiénes fueron los que cayeron en la mutación? Los humanos, los primates, no llamemos los humanos los humanoides porque no éramos humanos. Los humanoides, los primates, los cobaños y los murciélagos perdimos hace más o menos 30 a 40 millones de años, la capacidad de sintetizar el ascorbato. Y cuando revisamos entonces lo que ya hoy día se conoce, ustedes pueden ver aquí cómo, por ejemplo, aquí están los murciélagos, aquí están los cobaños y aquí está toda la línea que llevaría al humano, al morir, a los garabucanos, a los macacos, etc. Es decir, todos estos que están en grisecito muy claro, perdimos la L1, la tona oxigasa, la enzima, que permite que yo pueda hacer el último paso de glucosa a vitamina C. Con lo cual, ahora vean algo muy interesante que propone Inus Pauli. Esto, del ascorbato en los seres humanos, podría clasificarse como un error innato del metabolismo. Porque si aquí hay algún pediatra, recordará que las enfermedades clasificadas como errores innatos del metabolismo, son enfermedades en las cuales falta una enzima que se encarga de hacer un paso metabólico. En este caso, al faltarnos la L1 o la tono oxigasa, no podemos pasar de glucosa a vitamina C y por lo tanto sería equivalente a un error innato del metabolismo. Ese genio perdió funcionalidad y perdió funcionalidad, como les digo, hace muchos millones de años y por lo tanto, los seres humanos, los humanoides, seguimos evolucionando de nuestra línea pero lo hicimos como mutantes de la forma aquí. ¿Qué significaba eso? Que defendíamos exclusivamente de la dieta. Y aquí también tiene uno de los puntos más interesantes de anotar. Porque ustedes saben que cuando se genera una mutación, se puede producir lo que se llama una presión evolutiva. Y muchas veces, como consecuencia de una mutación, muchas especies desaparecieron. Pero nos vamos a dar cuenta ahora que lo interesante que ocurrió era que, estamos hablando de millones de años atrás, como quien dice, antes de que existiera la sabana africana, cuando África era completamente verde y éramos el artidoquitectus ratígibus, por ejemplo, pues uno simplemente estiraba la mano y ahí había una fruta. O estiraba la mano y ahí había un peca de sangre. Y entonces, los humanoides no desaparecimos porque había riqueza de vitamina C en lo que en esa época se comía. Y eso fue lo que permitió que la deficiencia de una enzima no se convirtiera en lo que se llamaba una presión genética que hubiera hecho desaparecer posiblemente a la raza humana humana. Así que 40 millones de años atrás, perdimos el higiene responsable de la enzima que permitía etógenamente fabricar genas formales. Y miren lo que nos dice esta publicación del Journal of Biological de Gemsbrick, que nos dice que la no funcionalidad de la enzima que se acumuló a lo largo de mutaciones no produjo presión selectiva durante la evolución y por lo tanto, a pesar de la deficiencia de esa enzima, los humanoides y los que habíamos perdido, como eran los vampiros y como eran los lineamis, etc., pudimos continuar nuestra línea porque la naturaleza nos proveía una inmensa fuente de vitamina C que permitía, por lo tanto, que de forma externa la pudiéramos consumir. Por lo tanto, hoy en día las evoluciones han permitido llegar a suponer, lógicamente, que la mutación genética se debió básicamente a la radiación a la cual estaba sometida el planeta en esta época como consecuencia, puede que todavía, estamos hablando de 30, 40 millones de años atrás, entonces todavía no se han generado las condiciones ecológicas y medioambientales para protegernos de la radiación. Y por eso, en esta historia natural de la evolución de los mamíferos y los primates y su relación con el día de hoy, un paper extremadamente hermoso de Irvingston, nos permite entonces entender que no podemos olvidar esto, porque este es el principio, esta es la razón por la cual seguramente, como vamos viviendo a lo largo del día de hoy, nuestras necesidades de vitamina C, incluso a nivel dietético, son muchísimo mayores de las que estamos pensando o estamos consumiendo. La falta de vitamina C llevó al ser humano a un gravito de Irvingston. Y es que, pensemos, hay un hermoso libro que yo les digo que cuando lo puedan tener, le dan un libro que se llama Sapiens, ¿no es cierto? Este libro, que es escrito por un historiador, Sapiens, de Sapiens, Homo Sapiens, el Sapiens, en ese libro, ¿qué se nos muestra? Lo que en un determinado momento pensamos que era la gran evolución del mar, que fue la aparición de la Agri-Untina, se pudo haber convertido realmente en algo que nos llevó a situaciones de presión geológica. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque terminamos poniendo como la base principal del ambiente humano a los cereales, un producto para el cual no estamos genéticamente adaptados, un producto que contiene sustancias como la lectina o el gluten, que produce inflamación del intestino y que por lo tanto altera la absorción adecuada de muchos nutrientes. Por lo tanto, cuando abandonamos hace 10.000 años el paleolítico y entramos a la era del neolítico y que la característica principal del neolítico se llama la agricultura. Entonces, dejamos una dieta ampliamente variada, como es la dieta del cazador-reconector, a una dieta reducida, que es la del agricultor. Una dieta, además, no solamente reducida, sino que llevaba incluso a crear en la base de los cereales la alimentación de los humanos. Y hoy día sabemos que el sistema de permeabilidad intestinal anormal y que la inflamación misma transistente y que muchas de las patologías que nos están agobiando en el momento actual tienen que ver con el excesivo consumo de cereales y de bebidas. El primer caso probable de su profundo aparece en el Antiguo Egipto. ¿Y cuál era el alimento del Antiguo Egipto? El trigo. Básicamente, la gente comía exclusivamente trigo. Y precisamente, entre 1800 a entre 1600 a.C., o sea que estamos hablando prácticamente en la mitad del Neolítico, porque el Neolítico era que hace 10.000 años, entonces, a 17 kilómetros de Azuán, se encontró una tumba en la cual había unos entierramientos de unos niños que tenían todas las características óseas y del aparato máximo mandíbula que pretendían concluir que esos niños habían muerto de escorbuto. Y entonces, de esa manera, pues esto que lo voy a buscar en National Geographic, aquí encuentra toda la descripción de cómo este es el primer caso reportado de gran mente de escorbuto, pues es interesante entenderlo. Pero la edad de escorbuto realmente agarró importancia cuando empezó las eras de los grandes viajes y los descubrimientos. Porque, lógicamente, si usted salía de España para la iglesia, venga, un viaje de tres meses, sin embargo, después de una semana ya no había frutas, ya no había frutas. Y quedaba reducidos a comer pan y carne. Y por lo tanto, el aporte de vitamina C prácticamente era tan hipo, tan poco, que teníamos entonces la gran enfermedad que devastaba y que mató a muchísimos seres humanos en esta época, que fue indudablemente el escorbuto. Y fue descrito perfectamente por James Lee en 1753, más adelante hablaremos desde cirujano británico, quien fue quien además determinó que la cuna de escorbuto estaba en el jugo del limón y en el uso de los cítricos. Entonces, como vemos, aquí ocurrió otro punto importante en la evolución de las morbato. Al tiempo que teníamos unos humanoides que habíamos hecho mutación, había otros humanoides que no habían hecho mutación. Resulta que ser mutante de las corbato fue lo que permitió que pudiéramos entonces sobrevivir a los periodos de escasez de las glaciaciones, comparado con los que tenían el gel, que fueron los que por tensión evolutiva desaparecieron, mientras que los que éramos mutantes de las corbato, entonces de esa manera pudimos sobrevivir porque gastábamos menos energía. Así que estos cuellos evolutivos, que son tan comunes, permitieron que los humanos, con muy poca diversidad genética y con un cuello de botella poblacional, que estamos hablando de que los humanos casi desaparecimos del planeta en la época de las glaciaciones, básicamente sobrevivieron los que eran carentes del gel y que por lo tanto tenían menos gasto energético. Y esas divergencias fenómicas entre los humanos y otros ovígidos permitieron entonces entender básicamente el papel importante que estas situaciones determinaron en los procesos de la evolución y de la historia humanitaria. Pero, ¿cuál fue la consecuencia de ese perdido? La consecuencia de que nosotros no tengamos entonces la capacidad de producir la vitamina C, que fue beneficio evolutivo hace mucho tiempo, se convierte en que ahora a los ancianos o a las personas enfermas nos va dejando en carencias importantes de ascorbato que ahora podríamos comparar con muchas de las enfermedades que estamos sufriendo. De hecho, hace poco me encontré un paper muy interesante que compara toda la semiología de un paciente que se muere de sepsis con la semiología de un paciente que se muere de escorrupto. Y ustedes se sorprende que son idénticas. Las grandes hemorragias, la coagulación intravascular, la caída de los dientes, o sea, prácticamente es un espejo el paciente que muere de sepsis, la semiología, con el paciente que muere de escorrupto, la semiología. Lo que hace pensar entonces que el hecho de que estos africanos en Pretoria descubrieran que los pacientes sépticos están anascorbénicos, podríamos pensar entonces, y de hecho hoy día, en los protocolos de las utilidades de cuidados intensivos de los Estados Unidos, y les mostraré más adelante los papers, están ya dentro de esos protocolos las grandes dosis de vitamina C en los pacientes con sepsis, que entre otras podría evitar patologías como el shock endotóxico que mata a tanta gente en las utilidades de cuidados intensivos. Entonces, como vemos, la falta de la vitamina C favoreció la aparición de enfermedades como la artritis, las enfermedades cardiovasculares, las situaciones de baja inmunidad, el cáncer, y tal como les vamos a ir analizando en detalle, una inmensa cantidad de patologías donde la vitamina C juega un papel clara. Pero entendamos bien, no estamos diciendo que es que la vitamina C cura la artritis, o que la vitamina C cura la enfermedad cardiovascular, no, no estamos entendiendo eso. Pero sí les voy a mostrar a ustedes unas investigaciones que muestran como un hipertenso, cualquiera, un hipertenso, con déficit de vitamina C, tiene desorganización de la estructura colágenica de las artenias, con lo cual las artenias se dañan. Un hipertenso con buenos niveles de vitamina C se puede defender de la hipertensión. Entonces, la diferencia de un hipertenso con vitamina C y un hipertenso con vitamina C es el daño de la víctima y el daño del electroterio y el daño de la estructura. Entonces, no es que la vitamina C le va a curar la hipertensión, no, pero va a evitar los daños y las alteraciones que produce la hipertensión y así lo veremos en muchas otras patologías. Para que nos quede entrar un papel de hipertensión, no como terapéutica, sino como el efecto estructural y funcional básico que nos va a permitir, por lo tanto, enfrentarnos a muchas patologías. Porque cuando empecemos a ver cosas, alguien podría decir, ah, entonces que la vitamina se sirve para todos. Ese es el pensamiento tonto que podríamos finalmente concluir, no, es que la vitamina C es nutriente fundamental del microambiente celular, lo que llamábamos antes matriz extracelular o sistema básico de Bichinger, ¿no es cierto? Es nutriente fundamental de la matriz y por lo tanto lo necesitamos para que todos los tejidos puedan funcionar bien. Ahora, pudimos sobrevivir a periodos de escasez a especias de padecer enfermedades crónicas. Entonces, muchísimas de las enfermedades crónicas que vamos a ir analizando implican un déficit de vitamina C y que eso se va a observar en las claras manifestaciones crínicas de beneficio que el mismo paciente comenta cuando empezamos a hacer semanalmente, por ejemplo, la infusión de vitamina C por día parenteral. Pero es que todo esto se empeora más, porque si al menos tuviéramos un paciente comiendo bien, o un ser humano comiendo bien, pues la cosa no sería tan grave. Pero los seres humanos no comemos frutas y verduras que son, ante todo, los alimentos ricos en mitad de clase. Piensen en sus hijos. ¿Cuántos de sus hijos comen ensalada? Que uno le diga, ¡eh, qué delicia! Como comen ensalada. Les aseguro que muchos de sus hijos o de sus miembros no se comen un pedazo de verde. Solo comen arroz blanco, papitas fritas, McDonald's, Coca-Cola, gringo, el ácido fosfórico, que es enemigo aquí en este asunto. Y por lo tanto, entendemos que la dieta moderna está favoreciendo aún más esta condición limitante genética del humano en la incapacidad de producir vitamina C, enogenica B. Por lo tanto, tendremos muchas más enfermedades degenerativas y así no nos enfermemos. Tendremos una importante verla en la calidad de la vida como consecuencia de este déficit de vitamina C estructural. Porque son la situación de gen perdido plus los hábitos de vida los que empeoran las condiciones de deficiencia de vitamina C. Y cosas como el alcoholismo, cosas como el tabaquismo, que es uno de los mayores enemigos de la vitamina C. Y que nos llevaría entonces a pensar que, pues no es lo mismo, quien se fuma uno o dos cigarritos al día y el que se fuma una o dos calentitas al día. ¿Cierto? Eso nos tiene que quedar claro. Y vemos entonces cómo ya nos hace entender que la deficiencia de vitamina C aparece como un factor común en muchos desórdenes. Y se pudo observar que en un estudio como es este publicado en clinical care, la investigación pudo corroborar una inaptita iguascordeña en la medida de cuánto era el alcohol que tuvo sus días por semana. Amás alcohol, menos vitamina C. Y había, pues, una relación inversamente proporcional y que este estudio retrospectivo habló de 75% de los pacientes tenían hipovitaminosis C. Y ojo que cuando estamos hablando de hipovitaminosis C, nos vamos a dar cuenta de que muchísimas funciones van a estar incapacitadas, sobre todo las de aquellas donde la vitamina C actúa como un cofactor, que es uno de los puntos que veremos más adelante. Así entonces, ¿qué? Pues tenemos un problema, que todo ser humano que llega a este planeta viene de fábrica con una deficiencia innata de vitamina C y con una dependencia innata a consumir exógenamente la vitamina C. Todos incluso sabemos que si hay un nutriente rico en la leche materna es la vitamina C. Entonces, ¿qué pasa con los animales que la sintetizan? Pues las investigaciones han demostrado que son capaces de producir dosis relativamente grandes, pero que además esa dosis varía según la situación en la cual el animal se encuentra. Y que es lo mismo si el animal está dado estrés, si el animal está pasando por un proceso de infección o bacteriano o virado de la naturaleza que sea. Y el ejemplo mayor se pudo observar en las ratas. Las ratas más o menos tienen la capacidad estamos hablando de equivalente de 70 mil gramos por kilo de peso diario. Pero cuando esa rata es sometida a una situación de tensión aumenta la producción a 215 mil gramos de kilo de peso diario. Es decir, que la rata triplicó su producción que la vitamina C simplemente porque la colocas en situación de estrés. Y es interesante saber que aquí ni siquiera hay un estrés patológico. En este paper era un estrés físico. Las ponían en esas tres y la ratita porque no podían dejar de correr porque no caen porque eso es una cosa que da vueltas. Y entonces veían que pasaban con las ratas que las ofendían ejercicio máximo, mediano o mínimo y veían que la producción de vitamina C iba proporcional a cuánto estrés que en este caso de ejercicio físico había sido sometido a la rata. Y eso fue publicado en los análisis de la Academia de Ciencias del trabajo de Salomón sobre el metabolismo de la Ciudad de Ciencias de la Ciudad de Ciencias de la Ciudad de Ciencias porque querían ver qué pasaba con los animales que son sintetizadores de la vitamina C. Ahora, ¿qué pasaba con la rata enferma? Cuando la rata estaba enferma era capaz en el equivalente humano a producir entre 5 a 15 gramos del equivalente y que no era lo mismo si la rata la infectaba por otra bacteria medio medio o si la infectaba por otra bacteria más agresiva. Mi pregunta es ¿cuántos pacientes que tenemos en unidades sépticas están recibiendo vitamina C? En los protocolos ninguno. Y luego vamos a ver cómo la vitamina C es fundamental para los mecanismos psicológicos y si para la vitamina C el sistema inmune lo podrá de manera amplia satisfactoria y poderosa cumplir con sus acciones y cumplir con sus funciones. Ganos y perros domésticos producen entre 2,5 gramos del equivalente humano y nosotros con 70 kilos del peso dicen que solo necesitamos 300 miligramos. Gorilas no sintetizadores esto es muy interesante gorilas de la talla con 70 80 100 kilos de peso es decir más o menos el tamaño y las características y con 99.2% genéticamente iguales a nosotros estos gorilas comen jugos vegetales todo el día traen vegetales para poder consumir más de 4,5 gramos de ascorbato al día. O sea un gorila intenta que su dosis diaria común y corriente sea del orden de los 5 gramos al día de vitamina C. por lo tanto aquí entendemos por qué los humanos primitivos no desaparecidos porque la ingesta promedio de ascorbato en los humanos primitivos oscilaba entre 2,3 a 9,5 gramos de ascorbato al día. ¿Qué tal como pueden ver en animales o en nuestros ancestros genéticos? Pues indudablemente no tiene nada que ver con los 300 miligramos de vitamina C que oficialmente la RDA o sea la dosis diaria recomendada que por ahí alguien dice que la RDA se puede traducir como dosis diaria ridícula ¿no es cierto? porque posiblemente tiene más sentido. El profesor Lillus Pauli dos veces estrellas y nobles conocidos por todos ustedes dice entonces que el ascorbato lo necesitamos en nuestro organismo como consecuencia de una mutación genética identificable y que por lo tanto sería perfectamente correcto decir que esta situación puede clasificarse como un error innato del metabolismo y que por consiguiente tendríamos que empezar a prestarle más importancia a la vitamina C. Algunas cosas que le puso Pauli en un principio fueron rechazadas o no fueron bien entendidas porque fundamentalmente no entendíamos los aspectos de la farmacocinética de la vitamina C y no es lo mismo 10 gramos de vitamina C oral a 10 gramos de vitamina C que no nos permitirá sino llegar como máximo a 220 micropoles por litro que sostenido por ejemplo consumiendo vitamina C en tabletas 2 gramos al desagio 2 gramos al almuerzo 2 gramos a la comida pues permite que podamos enfrentarnos a situaciones virales o a infecciones tremendas o cosas por el estilo transitorias pero que si ya tenemos una persona con detenido significativo posiblemente necesitamos una vía intravenosa que nos permite llegar no a 220 nos permite llegar a 5.000 a 8.000 a 10.000 o a 3.000 y promueve por eso que de 220 a 3.000 creo que la diferencia es estadísticamente significativa entonces viendo esta introducción pasemos ahora a analizar cómo fue la historia de esto de la vitamina C hasta llegar a entender su rol terapéutico para la medicina por desgracia la principal y posiblemente la única función fisiológica y farmacológica de la vitamina C sería la prevención o la cura de los productos y de hecho si tú le preguntas a cualquier muchacho que acaba de salir de una facultad de medicina que para qué se ha enviado o que para qué sirve la vitamina C es lo único para qué sirve la vitamina C es para el tratamiento de nuestros productos no obstante se conoce desde la antigüedad que indudablemente es causa notable de muerte a gran escala en los últimos 500 años la deficiencia de la vitamina C porque cuando pasamos entonces a basarnos en la agricultura o si no ¿de qué creen ustedes que mataban en la guerra en la antigüedad? no con armas rodeaban el castillo y los mataban de hambre tres meses cuatro meses cinco meses sin provisión de alimentación con lo cual lo último que les iba a quedar ¿qué era? cereal y la gente enfermaba entonces de manera importante y en esa época de las barbaridades humanas que todavía sí la barriera en el telete el sufruto fue con el efecto clave les decía que James Lee experimentó a fondo de los barcos británicos el uso de concentrados decípicos y pudo corroborar indudablemente el efecto terapéutico pero solamente hasta 1907 casi 200 años después Froding y Holst produjeron experimentalmente el sufruto en animales que los alimentaron básicamente con dietas secas o incluso con dietas que contenían vegetales pero altamente cocinados con lo cual sabemos que después de que se cocine durante cinco minutos una sopa pues de vitamina C poco poco con lo cual entonces pudieron experimentalmente demostrar que se podían generar todos los síntomas del sufruto de esa manera lógicamente en esta época no existía el protocolo defensivo que es el que dice que no puede hacer este experimento que termine produciendo la enfermedad de un humano o sea eso ya está prohibido o sea coger a alguien y ponerlo en una dieta hasta que le aparezca el sufruto eso hoy día es prohibido pero bueno en esa época no hicieron y muchas cosas de la medicina utilizaron a los humanos como conejitos así que nos poneríamos hasta 1912 cuando aparece casi el FUC que es básicamente el que da importancia a las vitaminas y básicamente determinó a esto que se encontraba en el material vegetal fresco lo conoció como factor antiescorpúntico refiriéndose fundamentalmente a titularmente la vitamina C para 1912 ya se descubre molecularmente por estos dos nuevos pero entre 1931 a 1932 ese personaje tan importante que fuese Xiao Ji demostró básicamente que el ácido exulónico cristalino es realmente la vitamina C publica esto por primera vez en la revista Science donde entonces se pudo determinar cuál era la naturaleza química de la vitamina C inmediatamente un año después Hoffman Larroche sacó su redoxol hasta el día de hoy con la única tristeza que nadie sabía que el azúcar del redoxol hace que tú no utilices ni siquiera el 17% de esa vitamina C y todavía sigue teniendo azúcar bueno entonces bueno en general compañía farmacéutica y producir en masa vitamina C sintética y hasta el día de hoy continúa fabricando luego aparece en el 17 Walter Howard que gana el premio 9 de química por la determinación de la estructura del ácido ascórbico y lo comparte con Sergio Giorgi que demuestra la vitamina C y a la catálisis del ácido fórmico como proceso de combustión biológica y que demuestra entonces la importancia de la vitamina C por primera vez en los fenómenos energéticos de hecho esta bibliografía que hace énfasis en el trabajo de C Andersen Giorgi pues fue muy interesante es una bibliografía reciente que demuestra la importancia de que volviéramos a leer esos trabajos porque creo que nosotros en nuestra facultad de medicina muy poca información recibimos al caso pero fíjense cuántos de los años 30 40 50 60 70 se necesitaban 40 años para que apareciera este doctor Irving Ston quien escribe su libro el factor curativo los puntos de la vitamina C contra las enfermedades que todavía tengo un librito ya bastante viejito y utilizado que nos permite entonces entender el potencial que él proponía de la vitamina C para el manejo de muchísimas patologías porque ya para terminar esta entrada quiero mostrarles papeles de la vitamina C ya demostrados nutrientes esencial íntimamente relacionados con el mantenimiento de los tejidos colectivos intercelulares osteoides dentina y colágeno y que ahora ustedes entenderán porque en el escorbuto se produce la desintegración estructural de la matriz intercelular y por eso los tejidos se rompen y por eso los tejidos se despegan porque la matriz intercelular que forma tan bien que colágeno las tina que lo entiendan la tropoportina todas estas fibras son dependientes de la hidroxilación de la lisina y de la clorina que generarán un propolágeno que favorece la formación de estas fibras si yo lo tengo vitamina C jamás tengo un colágeno de buena calidad entonces en vez de hablar lo podemos usar el colágeno en forma terapéutica pero ¿cuál vale? comamos vitamina C y debo vitamina C para fabricar el colágeno no tendrían que andarlo tomando de un clavo que fue el farmacéutico entonces la fisiología y la farmacología de la vitamina C nos abre contando una importante cantidad de datos puesto que es un cofactor es un complemento enzimático es un consustrato es un agente reductor es un agente antioxidante que juega un papel en muchísimas reacciones químicas del propio organismo lo que empieza a dar la vitamina C un papel clave en la prevención de las enfermedades de ahí que el hecho de que nosotros usamos vitamina C porque entonces alguien podría decir ah bueno pero la vitamina C en la comida puede ser suficiente relativo porque si tú estás sometido a contaminación ambiental estás sometido a factores de estrés estás sometido a exceso de glucosa en la dieta y además puedes poner el enemigo posiblemente entonces vas a tener problemas con la vitamina C entonces evidentemente la situación hoy requiere más clave en la estabilización de la triple E y se denuncia y no podríamos olvidar que hay un mecanismo que se llama la desegilidad que es el mecanismo que le da toda la estabilidad al cuerpo y es el mecanismo que utiliza el colágeno como la vía para el paso de señales de naturaleza fotoeléctrica o sea el colágeno es como el cable conductor de la información eléctrica que se mueve por el cuerpo por otro lado dijimos que la fragilidad de los vasos sanguídeos lleva o es consecuencia de la depresión pre-capilar del colágeno y que por lo tanto cuando usted se cepilla los dientes y sangra o cuando condena un golpe y ya se le hace el hematoma eso le está demostrando posiblemente que su árbol vascular está deficiente de vitamina C y por eso esas hemorragias capilares por ejemplo en las personas deficientes de su conjunto este es un ejemplo de hecho es una guinea bis pues como los cobayos son mutantes igual que los otros pues se utilizan mucho los cobayos para los estudios en ese sentido de las acciones de la vitamina C pero aquí vemos como indudablemente la importancia de la regeneración y allí aunque lo vamos a ver en la tarde más detrás veíamos que que el tonto cirujano que antes de una cirugía lo ponga sobre vitamina C si no puede ser la diferencia entre una herida que haga de licencia o una cicatrización de muy buena calidad hoy día afortunadamente ya tenemos muchos cirujanos entendiendo la importancia de dar vitamina C y que al final posiblemente se encuentre algunos protocolos porque claro no es lo mismo si yo voy a operar a un diabético que ya tiene un problema grande con la vitamina C a una persona que consume cantidad de azúcar de sí en libre estado hipensurílico como consecuencia del alto consumo de carbohidratos de alta carga glicémica a una persona que no consume carbohidratos que el fíjido lleva una dieta sana por lo tanto eso me dará diferentes pareos para decidir cuántas vitaminas se pongo antes de una cirugía en uno o en otro por otra parte tendríamos que el déficit de colapia me lleva a la cicatrización de vías y lesiones y por eso hablarte de su producto del adulto no en el sentido del escorpión crítico en el sentido de la hipoascortemia y les aseguro que muchos de los que estamos aquí podemos estar hipoascortéricos si no tenemos la costumbre de o consumir mucho vegetal o al menos hacer una suplencia oral de vitamina C así que ese déficit de colágeno la cavidad otra lleva por la que equivales perdidas de tal seroscopía lleva a aritosis puede llevar a petequias con enquimosis perifoliculares a cultura edema a piel seca a pármulas hiperferatósicas porque hay muchos signos en piel que le hablan de que falta vitamina C a déficit de carmitina que altera la función de la vitocotria que lleva a cansación de músculos a fatiga a miagas a semipopanálisis o que me puede llevar a la ausencia en la conversión del ácido fólico y el ácido fulínico o que puede ser que no pueda yo producir de manera adecuada la dopamina la repinefrina la epinefrina o la carmitina haciéndome entender entonces que también los seres humanos es clave en el metabolismo en los preódios cíclicos y de prostagrantinas y por eso tenemos en ecología hablaremos un poco de la inflamación permanente y persistente y que el escorbuto que en todo el mundo se ha olvidado de él porque quieres pegar a ver el escorbuto flagrante no está pensando en que su paciente pueda ser un hipoasco médico que es una cosa muy diferente a hablar de escorbuto como enfermedad porque los antioxidantes estabilizan otros opuestos como la vitamina E o el ácido fólico la absorción de hierro aumenta de hecho el más importante factor de tratamiento de la anemia pues el hierro es la vitamina C como lo vamos a ver un poco más adelante y por eso este veríamos el papel que esto puede tener la falla en la absorción de hierro para las anemia normocíticas y normocrómicas veríamos entonces la importancia de la vitamina C en estos casos y ahí entonces dejo en este momento para que entremos a hablar de cuáles son realmente los grupos de riesgo de hipoascorteño no de escorbuto escorbuto seguramente no lo vamos a ver aunque si ustedes revisan la bibliografía permanentemente aparecen publicaciones de casos de escorbuto alrededor del mundo pero no dejan de ser raíces en cambio lo que se va a encontrar con mucha frecuencia son situaciones críticas las cuales es más simple que es la hipoascorteño y que yo no puedo para terminar no puedo salir si yo debo un millón de dólares en el banco tengo que hacer consignaciones grandes porque consignando 100 dólares diarios pues nunca voy a salir de la reutilización entonces estos pacientes y hipoascorteños simplemente con que les mandemos a que coman un poquito más de fruta y de vegetal no es la solución porque ya el salto rojo es demasiado grande bueno vamos a hacer un video gracias